La nueva novia de Diego Boneta El actor de la serie de Luis Miguel estaría con Lulu Pantoja, una influencer mexicana de 28 años experta en moda. Los detalles, en la nota. Tras su protagónico en la serie de Luis Miguel, Diego Boneta se convirtió en uno de los hombres más codiciados de la farándula. En su momento fue vinculado sentimentalmente con Camila Sodi y Sofía Castro. Además, una periodista uruguaya había asegurado que el actor estaba con una mujer llamada Florencia, quien vive en New York y trabaja para la ONU hace dos años. . Sin embargo, en las últimas horas, en el ciclo Hoy informaron que Boneta estaría en una relación amorosa con la influencer mexicana Lulu Pantoja, quien tiene 28 años y es experta en moda. . Además, contaron que el actor y la joven se mostraron muy juntos en en el último cumpleaños de Diego. . . Ella, por su parte, levantó muchas sospechas al publicar un vídeo junto a él en sus redes sociales, donde se los ve a brazos y sonrientes. . . . . . . . . Según informaron en el ciclo Hoy, el joven actor habría iniciado una relación con Lulu Pantoja, una influencer mexicana de 28 años experta en moda. . . Ambos se mostraron muy cariñosos en el último cumpleaños del artista, a fines de noviembre pasado. . . . Además, ella despertó las sospechas de sus seguidores al publicar en sus redes sociales un vídeo junto a él, donde se los puede ver entre abrazos y risas compartidas. . . . . . . . . Vale recordar que en su momento el actor había sido relacionado con Camila Soddy y Sofía Castro. . . . . . En tanto, una periodista uruguaya había asegurado que su corazón pertenecía a una mujer llamada Florencia, que vive en New York y trabaja para la ONU desde hace dos años, pero nunca fue confirmado por los protagonistas. . ¿Ella es la nueva novia de Diego Boneta?. En los últimos meses, Diego Boneta se ha convertido en uno de los hombres más cotizados de la farándula. Y a pesar de que en diversas ocasiones ha sido ligado sentimentalmente con algunas artistas como Camila Sodi y Sofía Castro, relaciones que no ha confirmado, ahora se ha destapado la identidad de la mujer que podría ocupar su corazón. . En el programa Hoy, se dio a conocer que el protagonista de Luis Miguel, la serie mantiene una relación muy cercana con Lulú Pantoja, una mexicana de 28 años experta en moda. . . En el matutino se comentó que Lulú acompañó a Diego durante la celebración de su cumpleaños el pasado mes de noviembre en la Ciudadela de la Ciudad de México. . En redes sociales, la misma Pantoja compartió una imagen de este evento, en el que se muestra disfrutando de los brazos de Listrion. . . La nueva novia de Diego Boneta. . El actor de la serie de Luis Miguel estaría con Lulú Pantoja, una influencer mexicana de 28 años experta en moda. . Los detalles, en la nota. . . Tras su protagónico en la serie de Luis Miguel, Diego Boneta se convirtió en uno de los hombres más codiciados de la farándula. . . . En su momento fue vinculado sentimentalmente con Camila Sodi y Sofía Castro. . . . Además, una periodista uruguaya había asegurado que el actor estaba con una mujer llamada Florencia, quien vive en New York y trabaja para la ONU hace dos años. . 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 Informaron que Boneta estaría en una relación amorosa con la influencer mexicana Lulú Pantoja, quien tiene 28 años y es experta en moda. Además, contaron que el actor y la joven se mostraron muy juntos en En el último cumpleaños de Diego. Ella, por su parte, levantó muchas sospechas al publicar un vídeo junto a él en sus redes sociales, donde se los ve a brazos y sonrientes. ¿Quién sería la nueva novia de Diego Boneta, el protagonista de Luis Miguel, la serie?. Su rol protagónico en Luis Miguel, la serie lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los galanes más deseados del mundo del espectáculo. ¿Quién sería la nueva novia de Diego Boneta? Y, al parecer, aquellas mujeres que esperaban conquistarlo deberán resignarse por el momento, ya que Diego Boneta estaría en pareja. ¿Quién sería la nueva novia de Diego Boneta? Según informaron en El ciclo Hoy, el joven actor habría iniciado una relación con Lulú Pantoja, una influencer mexicana de 28 años experta en moda. Ambos se mostraron muy cariñosos en el último cumpleaños del artista, a fines de noviembre pasado. ¿Quién sería la nueva novia de Diego Boneta? Además, ella despertó las sospechas de sus seguidores al publicar en sus redes sociales un vídeo junto a él, donde se los puede ver entre abrazos y risas compartidas. A Ita, se limitó a escribir ella junto al vídeo que subió desde Ciudad de México. ¿Quién sería la nueva novia de Diego Boneta? ¿Quién sería la nueva novia de Diego Boneta? ¿Quién sería la nueva novia de Diego Boneta? Vale recordar que en su momento el actor había sido relacionado con Camila Soddy y Sofía Castro. En tanto, una periodista uruguaya había asegurado que su corazón pertenecía a una mujer llamada Florencia, que vive en New York y trabaja para la ONU desde hace dos años, pero nunca fue confirmado por los protagonistas. ¿Quién sería la nueva novia de Diego Boneta? ¿Ella es la nueva novia de Diego Boneta? En los últimos meses, Diego Boneta se ha convertido en uno de los hombres más cotizados de la farándula. ¿Quién sería la nueva novia de Diego Boneta? ¿Quién sería la nueva novia de Diego Boneta? Y a pesar de que en diversas ocasiones ha sido ligado sentimentalmente con algunas artistas como Camila Soddy y Sofía Castro, relaciones que no ha confirmado, ahora se ha destapado la identidad de la mujer que podría ocupar su corazón. . En el programa Hoy, se dio a conocer que el protagonista de Luis Miguel, la serie mantiene una relación muy cercana con Lulú Pantoja, una mexicana de 28 años experta en moda. . En el matutino se comentó que Lulú acompañó a Diego durante la celebración de su cumpleaños el pasado mes de noviembre en la Ciudadela de la Ciudad de México. . . En redes sociales, la misma Pantoja compartió una imagen de este evento, en el que se muestra disfrutando de los brazos de Listrion. . 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